¿Qué familia? Muy buenas a todos, soy Dae y aquí estoy con dos locos de la vida. ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué pasa? Oye, cabrones, que tengo el Fallout 4 descargado y me hacéis aquí jugar a estas cosas. Por Dios, cabrones. De luego. Y también tenemos aquí a Ezú con la furgoneta. ¿Qué pasa, Ezú? ¿Qué pasa, chavales? Y volvemos a Rocket League porque tenía muchas ganas de que saliese ese parche nuevo, que se llama, bueno, el parche 1.08. O a.k.a. Mutator. ¡Mutator! 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 Ya está. Sigue, sigue, perdón. Podemos cerrar aquí y ya está, ¿no? Bueno, el parche introduce, aparte de, bueno, típico, ¿no? Sombrito, bandera, no sé si algún coche nuevo, creo que no. Introduce muchas posibilidades de personalización de partidas. Se pueden hacer, bueno, crear partidas privadas con muchísimos modificadores. Desde cambiar el tamaño de la forma de la pelota, la velocidad de rebote, un montón de cosas. Vale, un montón de cosas. De hecho, es que ni las he visto. Por eso, hoy va a ser Ezú, el chalao número uno. El que va... No sabes lo que estás haciendo. Sí. No sabes lo que estás haciendo. Tú dale control a Ezú y a ver tú lo que vas a salir. Es el líder del grupo y el que va a crear las partidas totalmente, vamos, va a ser en plan sorpresa. O sea, que descubramos a ver qué hace. Pues realmente no sé si... Y, tía, hablando de sorpresa, la primera está por llegar. ¡Uuuh! Gastándose los dineros ahí, muy bien. Ahí está la primera. Soltando los hurdeles, muy bien. Muy bien. Necesito, necesito cáscaras de plátano, necesito bricks vacíos, todo eso lo echáis ahí en el pivotietese de atrás blanco. Porque si no... El Mr. Fusion. Funciona. Después, no, que no me compro ese para jugar con vosotros con muy caro. O sea, soltando los billetes para comprarse un DeLorean. Muy bien, ¿eh? Me ha costado dos euros. Pero dos euros. Creo que por dos euros... Vale, sí, me lo podía haber comprado en chicle de fresa, pero... Por 25 DeLoreans tienes un Fallout 4. Ahí lo dejo. Efectivamente. Bueno, visto así... Bueno, va, venga. Ezú, dale ahí. Dale una partida... No digas qué opciones pones, que sean en plan sorpresa. Y así también le enseñamos un poco a los... A nuestros... Radio oyentes. Televidentes. Radio oyentes. O gente también un poco chalá. Youtubentes. Bueno, veis que hoy no está el señor... Sí, claro. Hoy no está el señor Niaku con nosotros. Niaku no duerme desde hace dos semanas aproximadamente. No, no. Ahí dándolo todo. Con todas, 80 series que tiene abiertas. Sigue creando personajes del World Coast. Este. Yo creo que se ha quedado colgado en la pantalla de creación de personaje del Fallout 4. Es posible. Tiene que llevar como 12 horas solo en esta pantalla. Yo creo que se ha quedado pegado a la mesa. Diciendo... Diciendo... No sé qué hacerme. Vale, ya lo vengo. ¿Ya lo tienes? Venga, venga. Dale. Vámonos que nos vamos. A ver si es verdad. Buscando, buscando. Buscanding, buscando. Si la partida es privada. Sigo yo. Pues estará buscando a ustedes. Venga, equipo azul. 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 Pónete al azul. Bueno, como podéis ver, estamos jugando contra vos. Obviamente, vamos a ver. ¿La pelota es más pequeña o qué? ¡Y yo! ¿Qué coño es eso? ¿Qué es esto? ¡Vamooo! ¿Tú crees que lo vamos a tocar? Pero mira a mi DeLorean. ¡Mira a mi DeLorean! Es la maldita caña. ¿Pero qué es esto? Madre mía. Tú no se recargas la pelota. Que el DeLorean tiene hasta los oliditos de cuando no arranca. Oye, pues como no os puedo oír, los puedes hacer tú con la boca. Sí. Es una aceleración bestial. A ver si le damos a alguno. Bueno. Decimos los cambios. La pelota es totalmente pequeñísima. Es pequeñísima. Rebota como 20 veces más. Le he puesto el rebote creo que por 10. Y aún no he tocado la bola. Ni la voy a tocar. Vamos. Seguro. Ahí la opción de cambiar el tiempo de partida. Es decir, que podemos jugar partidos de 30 a 40 minutos con esta bola. Y aún ya sí. Parece perfectamente normal, ¿no? Ojo, ojo. ¡Ojo! ¡Uy, qué helado! ¡Eh, la ha tocado! ¡Uy, la, la, la! El turbo sale a toda leche. O sea, no sé si habéis visto el de Lorean volando. No he visto nada. Se le cambian las ruedas, chaval. Se le cambian las ruedas. ¿Tú ves algo? Yo no veo nada. Saltamos más. ¿Has cambiado la gravedad o algo? Ah, no, como la pelota es más pequeña. El efecto. Madre mía. Y el turbo sale a toda leche, ¿no? Lo veo. Sí, sí, sí. Es muy loco esto, ¿eh? Vale, yo sí que no he tocado la pelota todavía. Vale, mira, tú me he pegado un gol. Toma, a tomar por culo la pelota. Uy, 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 uy. Casi la meto. Casi, casi. A ver. Así sin conocimiento de nada, ¿eh? A lo loco. Venga, le doy todo. Vamos. Venga, venga, venga. Mira, mira, mira. Esto entra. Esto entra. ¿Qué hago eso? Hasta luego. No, 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 no. No, no, no. ¿En serio? Ah, mira. Ojo, ojo. Que la pelota aparece de golpe. Es que he desactivado el tema este de aparición. Lo desactivado lo que sería sacar, ¿no? Sí, sí. Lo que sería sacar, efectivamente. Vamos. Hostia, esto ni me dio normal. Ay, qué cabrón. Mira, mira, mira. Bien, bien. Está muy bien. No la tocaba cuando la pelota era grande. Ahora, oye, poca broma. Que yo sí que no la tocaba todavía, ¿eh? Pero eso es normal, tío. El cacharro eso de entrenamiento ya la hay. Oye, pues mira. Igual o igual se une a la partida. Me recuerda un poco al arcanoid esto, ¿no? Arcanoid. Madre mía. Un bote arriba, bote abajo, bote arriba, bote abajo, bote arriba, bote abajo, bote abajo. Bueno, yo me voy a fumar por ahí, ya, ya. Cuando acabe de dar botes, esta mierda. Y me avisáis, y eso. Madre mía. ¿Arriba? Abajo. ¿Ves? El arcanoid. ¿Arriba? Abajo. Amarcado. Bueno, vamos a intentar tocar la pelota. Que sea un pelín para adelante. Nada, ligeramente rozar, acariciar. Que nada los bots estos, ¿no? Que sea, no sea. Venga. Lo de lejos estáis majísimos. Lo dicen mientras vamos perdiendo, ¿no? Sí, sí. Pues das cuenta de los bots van to loco. O sea, no saben ni qué coño están haciendo tampoco. Encima el tío pone el turbo al máximo, ¿sabes? Madre mía. Madre mía. Es tú. ¡Ha tocado! Te dije, te dije que no sabía lo que estaba yo. Ojo, 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 ojo la pelota. Es puggy grande, señor. No sabe ni cómo lo ha venido. Pues con... Ay, ay, ay. Mira algo. Casi, básicamente. Todo es cuestión de geometría. Bueno, bueno, bueno. Estamos de acuerdo que este mod es un poco así como injugable, ¿no? Un malo huevo, tío. Buena elección, ¿eh? Buena elección, tú. Muy bien. Me gusta. Me gusta, me gusta. Lo malo ha sido el tamaño de la pelota. Ahí no voy a decir nada. Pero lo demás, la caña. Vamos. Uy. He votado muchísimo, tío. Cuando parece que te has acostumbrado al juego y a los bots y demás, te meten esto. Sabéis que estamos desentrenando. Es decir, estamos acostumbrando a este modo de juego. Pero, ¿te puedes acostumbrar a esto? O sea, yo pregunto, ¿puedo llegar a dominar esta cosa? Why not. Bueno, ¿por qué no? El otro día, precisamente, vimos un tal vídeo que era muy loco, ¿eh? Era muy loco. Era una pasada. El número uno y el número dos del mundo. Era una... Mira, loco este. Pues yo no grabé ningún vídeo. Sí, claro. Seguridad. Menos chistes y más tocar la pelota. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! Toma voz. Gol largo. Por fin están dando alguna... Mira, mira, mira. Ahora la pelota aparecerá aquí en medio. Solo tengo que hacer así. Ahí está. ¡Mierda! ¡Bien, Alex! ¡Bien, Alex! ¡Bien, Alex! ¡Bien, Alex! ¡Bien! Bien apuntado, ¿eh? En el próximo tiempo muerto. Arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Venga! Ya lo voy viendo tú, pues. Ya la llegará a eso y me cambiará las reglas. ¡Por supuesto! ¡Ah! Tiene que ser algo radicalmente distinto. Es que he tocado tres veces, ¿eh? La pelota. Sí, sí. Sí, normalmente la toco poco. Y aparte, el turbo es bastante más potente, ¿no? Me parece. Sí, sí. Se ha habido disparado. Porque he hecho un looping. Está haciendo el Hot Wheels, ¿no? Mira, mira, voy a hacer un looping. Arriba y abajo. 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 Venga. Voy a ser puesto en plan hacerlo, no sé, escalonado, aunque sea, ¿no? El tema de poner las opciones. Empezar flojito, ¿no? Las pone todas. Es un poco en plan random, lo que salga. Yo voy toqueteando y... ¿Hay modo al azar esto? Eh, no. ¿No? Uy. De esta manera, creo que no te gustaría el modo al azar. Bueno, pues sí, divertido. Bueno. Yo sí que lo he probado. Lo estoy probando ayer. Y hay un modo que de verdad es injugable. ¿Más que este? Sí, sí. Si queréis hacer una prueba. Hay que probarlo todo. Si queréis, hacemos una prueba. Pero... Lo suyo sería que marcase a alguien ya. Si no queremos que el vídeo tarde dure. Venga. Venga, venga. A ver si marcan, va. No, 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 no. Ahí estamos. Bueno, pues nada. Pero la idea es marcar lo que serían nosotros. Sí. Pero bueno, así probar. Para que no se vean el vídeo que hemos perdido contra bots. De nivel de dificultad. No pasa nada. No pasa nada. Loser. Son muy altos. Son muy altos. Los he puesto los más altos. Ah, vale. Es un nivel épico, ¿no? Sí, sí. De hecho, creo que hay un nivel nuevo, ¿eh? Sí, es súper épico. Súper épico. Os lo digo ahora mismo. Toda una estrella se llama. Toda una estrella. Ay, qué bonito. Ya ves. Si queréis lo pongo. Da igual. Realmente. ¿Hay huevos o no hay huevos? A verlos haylos, pero... Bueno, ¿por qué no? Venga. Entonces por la combinación que sea un poco... Sí, sí, sí. No te preocupes. Venga, vamos a ver. Ya sabes lo que quiero decir. Venga, otro. Pónmelo. Esú. Pónmelo. Sí, 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 sí. Voy a hacer... Venga, jefe. Vale. Voy a hacer algo que os va a gustar. Vale, un segundo que tengo que cambiar... Por ahí... No sé qué... Pequeña... Ah, grande, grande. O sea, este tenía. La pelota pequeña. Eh... Gravedad... El turbo. Vamos a bajar un poquito el turbo. No, 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 no. Que me quitas el sentido de la vida, tío. Te gusta viajar con el DeLorean, ¿no? El turbo me da la vida, eh. Tú pon lo que tú quieras. Tú mandas, tío. Incluso infinito a mí lo que te digo. Dale. Tú mandas, tío. Alex. Dígame. No... No eso que las cargue el diablo. No digas cosas que las cargue el diablo. Luego pasa lo que pasa. Al play. Al play. Venga, ya está. Eh, creado. Vamos. Venga, dale. A ver, esto puede ser una locura, eh. No como en los anteriores partidos, que era totalmente racional. Sí, sí. Mucho más racional que este, creme. Equipo azul, ¿no? Azul. Siempre azul. ¿Qué es eso? El cubo. ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Hostia! Tiene un tirón que da al... ¡No salta! ¡No salta! ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho con la gravedad? Pues... Hacer una... Una distorsión temporal. Como el Velorian. Oye, el tío este está arrastrando el cubo. Hacia la portería. Fuera, quita, fuera, bicho. Hola. Estoy volando, parido. Vale, para que lo sepáis, aparte de distorsión temporal, tiene la gravedad muy alta. Muy alta. Bueno, bueno, claro. Exageradamente alta. Dale ahí. Dale ahí. Mételo, mételo. Vamos. Vamos, vamos. ¿Qué es esto, tío? Esto es temporal. Básicamente, cuando nos acercamos a la pelota barra cubo, te frena el tiempo o algo así. Sí, exacto. Ese es el efecto. Y como además tiene la gravedad súper alta, pues no nos podemos despegar el suelo. Genial, ¿eh? Bellante. Muy bien. Dale el salto, es súper divertido. Time, 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 time. Vamos a otro lado. Venga. Es como empujar. Está elucido, ¿eh? Muy bien. Está elucido. Sí, sí, sí. Pensé que podíamos jugar peor y efectivamente. Bueno, superando la expectativa, ¿no? Sí, sí, sí. Nos están ganando al juego que consiste en arrastrar el cubo, básicamente. Nos están ganando los bots. Vamos, vamos. ¿No vio un episodio de Oliver y Benji que era del palo? Sí. Se dedicaban todos a hacer una especie de mega segada entre 10 personas. Podrías usar el turbo para empujar el pesado y eso. Vamos, vamos, vamos. Bien, vale, vale. Ojo, ojo, ojo. Corriendo. Hostia, se gato. Va, menos mal que no hay mucho problema con eso. Como mola el coche, tío. Es guapísimo, tío. Me encanta, ¿eh? Los mejores dos euros que me gasto en mi vida. En serio, ¿eh? Nunca pensé que diría eso, pero los mejores dos euros que me gasto en mi vida. Ni en chicles, clics, ni en pumers, ni nada, nada. Ni en cubatas, nada. Ni en cubatones, nada, nada, nada. Un cubata a dos euros pocos. Oye, este cubata a dos euros, ya lo sé. Dime dónde vas, porque... Bueno, Robert lo tuvo hace mucho, dicho sea la verdad. Sí, así eran, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en que eran, ¿no? Eran, ¿no? Eran. Bien, cubatas y coca-cola, ahí ya está. Sí, y sin vaso. Con las manos, tío. Bebíais como los perros, ¿no? Sí, sí, sí. Con la lengua. Con la lengua. Ponía así las manitas en el hecho de un cuento. Robert, por favor, llena em low. Ponme de otro. Vale, ¿os acordáis el tema de que estaría bien meter un gol para que no ir a la proga con esto? Pues lo mismo, ¿vale? Estaría bien meterlo. Vamos a cuártelo. No pasa nada, luego, señor Dale, evitará el vídeo y cuártala el toque más aburrido. Venga, venga, venga. ¡Venga, venga, venga! Sí, señor. He tenido que venir yo a marcar, hombre. Coño, casi que me... Correcto, correcto. No me acostumbraré nunca a eso. No, 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 no. ¡Muy bien! ¿Salvadas? Sí, señor. ¿Quién salvada? Sí, señor. ¿Te ha contado como salvada o no? No. ¿Qué me ha contado como salvada? Vale, si aguantamos así dos minutos... Venga, para arriba, para arriba, para arriba. Y están en el nivel máximo estos, ¿no? Sí, sí. Nivel toda una estrella. Pero ya te digo que los bots están un poco locos, ¿eh? Eso es. Sácame de ahí. Pero, 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 ¿qué coño? Está de la culpa a la gravedad. Madre mía. A ver, Zoom. El siguiente va a ser posible que la pelota, aunque sea bote, ¿vale? Teníamos que jugar los dos extremos. Tú ves provocándolo. Ahora, ahora ya vamos intermedio, ¿eh? Hemos empezado por lo más pro, porque somos muy pro. Eso me ha relancado. Me han dado un logro. Lejos, muy lejos. Paciencia, mucha paciencia. Me recomiendo a mí. Para otro lado de Zoom. Bueno, se la he quitado. No, no. Para allá, no, para allá. No quiero ir a la porroga, por favor. Oye, ¿habéis visto que se ha quedado uno ahí encajetado en el poste? Sí, se ha quedado un poco pillado, ¿no? No lo voy ni a tocar. No, 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 no. Ahí está, venga, le da, tú solo. Le he echado horas a este juego y aun cuando vuelco me dice Consejo, pulsa A para darte la vuelta. Detecto que es un poco Lerder jugando a esto. Por si acaso te has olvidado. Este modo con la bruta redonda igual. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, venga para el tiro. Vamos. De verdad, me quedo haciendo el monger aquí. Celebrando. Quita, bicho. Una parte buena. Es que no estará rato dando vueltas en la pelota. Eh, hemos ganado, eh. Ganado. Bueno. MVP. Otro, otro. Vale. Para la próxima me voy a poner Chaleco Antibala por lo que pueda pasar. Vale, venga, salimos. Venga, salimos. Bueno, ¿qué? Vamos, venga. Otro. Confiamos en tu o tú. Hemos probado los dos extremos, ¿vale? Hemos probado los dos extremos, ¿vale? Ahora ya nos relajamos un poquito. Vamos a hacer algo jugable, ¿no? Que la gente vea que somos un poco menos Lerder todo lo normal. Haz lo que quieras, pero por favor, ponme un turbo así todo. Un turbo ahí a tope. Lo que sería infinito. Que no, que no. Aquí manda, manda Ezú, que ponga lo que él quiera. Ponme un turbo infinito y que tenga mucha potencia. Si puedo hacer loopings infinitos y pásame todo partido dando vueltas. Si no te hubieras dado el turbo a tope en esta partida, lo hubieras pasado mal. Muy mal. Ahí te doy la razón. Bueno, voy a activar la demolición, que estaba desactivada. Sorpréndenos, Ezú. Haz tu magia. No me provoque. Te estoy provocando muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. No, no. Alex ya sabe que este no sabe. No sabe de esto. Yo lo provoco y tú lo pinchas, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a flipar. Por ahí va el tema. No tiene ni idea. Este es el cuarto vídeo que grabamos porque no tiene ni idea. Nos va a poner una pelota de dos kilómetros de diámetro. Es el tuco en la chuta. 1,9. Venga. Venga, va. A ver ahora lo que sale. Nos sorprende, va. Venga, azul siempre, ¿no? Siempre. Siempre azul. Mira la pelota como se mueve. Mira qué bonita. Sospechosamente rebota mucho. Sí. Hace cosas... Toing. Toing. Normalito, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Sí, hay que darle, ¿eh? Hostia, la demolición. Estoy... Cuidado, mira, 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 mira. No. ¡Oh, oh, oh! Ve, ve. Re mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Me encanta el tuco. Uff. Así como anotación ¿no? Sí, sí, sí. Una nota sumada. Mira. Se quedan las huellas en el suelo, tío. Pero qué bueno. Qué bueno es el maldito DLC. Los mejores dos euros que me he gastado en mi vida, en serio, ¿eh? Bueno, a ver, a ver si le doy. Balón centrado, va a mi portería. Centrado ni que toma. ¿En serio? Uf. Uf, madre mía. A ver, pelota. ¿Qué tamaño de pelota es? ¿Grande, extra grande, normal? Normal. ¿Esto es normal? Creo que sí, ¿eh? Venga, 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 venga. ¿Dónde vas, Alex? Uuuh, qué bonazo. Bueno, hostia. ¡Caula! Madre mía. Me daré. Yo voy a estar todo partido así, ¿eh? Con el turbo muy a tope. Venga. Toma. Buena idea lo de activo a la demolición, ¿eh? Toma. Claro, como el turbo casi infinito. Vamos, 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 vamos. Vamos, los largueros. Iba a decir, la pongo, pero ¿a qué? Lo estoy volando. ¿Qué vas a poner, Pintafilla? Hostia. Te me ha escapado el turbo, he hecho el looping. Oye, pues, aunque muy guapo, es un poco difícil de manejar el DeLorean, ¿eh? Toma. ¿No tendrá que hacer algo con el setting del juego? Más que con el DeLorean. Dime, dime loco. Va a ser que no, ¿eh? Madre mía, esto es incontrolable. Toma. Me he cargado dos y luego me ha matado. ¿Cómo puede ser? ¿He matado el buff y luego me ha matado en el mismo momento? Ahí está, ahí está. Mira tú. Viajando en el tiempo. Dejarme. Que voy, to loco. Eso está grabado, tío. Oye, pues sí que se petan rápido aquí los coches. Sí, sí, sí. Claro, lo has puesto potencia por 10 como mínimo. Sí, pero sin turbo también se revienta. ¡Uepa! ¡Toma! Te petamos los dos. Madre mía. ¡Nor! ¡Toma! ¡Aparcado! ¡Vamos! Bueno, vamos ganando, ¿no? Lo digo porque no va a entrar la pelota más, seguro. ¿Es que no? Salvo en nuestra portería, que va a entrar 5-S. Bien, queda un minuto. Abajo, arriba. Abajo. ¡Hasta luego, Alex! Míralo. ¡Venga, venga, venga, venga. ¡Venga, venga, venga! Nada. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Esta es de las malas, esta es de las malas. ¡Uff! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sufriendo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Venga! ¡Que no vote! ¡Que no vote! ¡Que no vote! ¡Ganado! Mejor, ¿no? ¿Dónde va a parar? Vamos a echar una última ¿Vale? Pon alguna combinación así chula Vámonos Es la última partida Sabes lo que me tienes que poner, ¿no? Ilimitado, ilimitado Turbo ilimitado Pero si ya la tienes No, no, está en recarga Pero hay un modo que es ilimitado Ah, vale Es usar lo que me tienes que poner, ¿no? ¡Cachondo! Ya te pone, hombre Pero con su voz varonil Ya te pongas celosa Ya está A ver Ah, no Pues era tamaño de pelota gigantesca, ¿eh? Claro, decía yo que era como... ...mo grande Venga, a ver un que nos sorprende ahora, va Muy silencioso está, Ezú Sí, sí, no... Porque tengo que estar leyendo lo que... Es como con los niños pequeños y los gatos Que cuando no oyes nada Malo Pues el Ezú es un poco igual Algo así, sí No ves niños pequeños, no ves al gato Yo diría que peor Malo Malo para los dos Lo digo como informativo Porque tienes gato y bueno, es igual Yo ya tengo gato No, se lo digo parda, ¿eh? Ah, vale Vamos a dejarlo ahí Yo, el gato es mío, me lo... Cuando quiera, ¿eh? Venga, dale, hombre Te oxido Sí, 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 tranquilo Que luego decís que para acá que vaya Eh, pues está bien este añadido, ¿eh? La verdad es que... Está igual, sí Se me ocurra, se me ocurra No sé si ha decaído el número de jugadores o algo Pero esto le da un poco de gas al juego, ¿no? Bueno, yo creo que más bien es... Este juego es más de competitivo, ¿no? Lo que... Lo que llama a la gente Y esto es más de... No sé, un añadido más Pachanga Sí, una pachanguita Una pachanguita interesante Mira, lo que te digo Creo que es un modo de YouTube Básicamente Sí Para hacer el tonto en YouTube Eso sí, es verdad Y yo creo que en eso somos expertos Lo que veo que no han... Eso nos faltaría No han apañado solo bots para estos modos Ya, tampoco... Van un poco... Creo que no los han... No como nosotros, digamos Sabemos perfectamente lo que estamos haciendo Sí, por supuesto Sí, por supuesto Pero, vamos a ver, está claro, ¿no? Sí, sí ¿Tú no o qué? Eh, sí Siempre azul Siempre Vamos a ver Tómago Tómago Oh, Ezú, cómo te quedo Mira, mira Jajaja Voy a estar así todo el día Jajaja Jajaja Hasta luego Jajaja Tú lo infinito, venga, vamos Jajaja Soy feliz De la pelota... El tema es no tocar suelo Jajaja 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 Voy a tocar la pelota así y lo sabéis No es como jugar a Kerbal Space Program, pero... Venga Venga, venga, para dentro Ahí lo digo ¡Quiero bajar! Vale Quiero bajar Jajaja R2, queremos bajar, no subir Jajaja O al revés, no recuerdo ¿Qué tiene puesto esto? Oh Aparte de la gravedad lunar Jajaja 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 Pelota muy pesada No explicaría porque no puedo bajar Pelota muy pesada Muy pesada, pero... Sí, claro Si no hay gravedad Jajaja Bueno, hay gravedad muy baja Pero... Sí, ya veo que no... Turbo infinito y... No sé Ya veo que no rebota apenas Le he puesto velocidad muy rápida Jajaja Una puta locura A ver que sale de aquí Venga, con... Todo el mundo con el turbo a... Con el turbo siempre va Pero así llevamos un rato Ya, pero yo no Jajaja Voy a marear los... Voy a marear los... Voy a marear los pro-scribers, tío He tocado! Te has tocado... No me lo creo. No me lo creo. ¡Memolición! ¡Nero! ¡Qué mareo! Hola, hola. Bien, me subí en el asís y sí. Vale, he llegado a pelotas. ¡Buena! ¡Toma! ¡Muy bien! 180 kilómetros por hora Ahora entiendo por qué no hay turbo infinito Un subidón muy fuerte Sí, después te va a poner con el fallout Madre mía Es que es muy guapo Mira, fíjate lo que te digo Me sienta guapo que puedo ir hasta arrastrando el techo por el suelo Genial, tío Venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos A ver, tranquilidad Tranquilidad No, 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 no No Magfly Es tú, hay alguien en casa, es tú Vamos Acabo de rodear, hacer una órbita perfecta ecuatorial alrededor de la pelota Pero, ¿dónde tienes el apoapsis? Para abajo He tocado la pelota una vez, creo Y queda un minuto Lo único que no estoy seguro es si he puesto el turbo en... en... fuego amigo Ahí también Sí, sí, ahí también Sí, sí, ahí también ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, mira Sería fuego amigo, demolición, que grande, tío No sé si este es el modo, pero hay Ojo Mira ¡Cuidado! Uf, 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 no sé que la ha salvado, pero... ¿Y ese icono? ¿Cuál es el icono? Se ponía, es suyo, una especie de... máscara antigas o algo así Te ha intoxicado yo solo ¿Amarcado? ¿Tú? Me había aparcado yo solo Bueno, merecidísima victoria, ¿no? Sí, sí Bueno, este modo podía saltar todo el día Mira, mira cuando le he vuelto Mira que... Vamos, muy bien, ¿eh? Qué bueno Ha sido genial, ¿no? Sí, sí, sí Sí, señor, este me ha gustado mucho Bueno Qué locura La última, ¿no? Ahora ¿La última? La última La siguiente ¿Tienes algún planeado o qué? Eh... Why not Me alegra que me hagas esta pregunta Porque no tenía preparado una respuesta Venga, va, va, dale, dale Venga, venga Pero rapidito, rapidito, ¿eh? Sí, sí, sí Rápido, pato ¿Para todo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Para todo? Para todo Tranquil, Dai Esto es rápido de editar Sí, sí Estamos dos horas Muy rápido Corta, corta las veces que no ha salido Digo... Archivo, preferencias ¿Cómo? Automatismos Buscar mejores momentos Ya tú lo haces solo primero Cortar a un segundo Y ya está Haces archivo, filtro, filtra de azul Y ya está Vale Esta es la que le gusta Ah, voy a poner fuego amigo Uh-huh Contacto fuego amigo, vale Contacto fuego amigo Uh-huh Ahí, ahí, ahí Voy a poner gravedad normal ya Porque... Gracias Está guapo, pero no tanto Tuvo con potencia ahí Venga, va Buscando Buscando a Dai y a Alex Uniéndote Uniéndote a Dai y a Alex ¡Azul! ¿Azul? Bueno, tenemos la duda de si esta pelota cabe la porteria Así que vamos a probarlo A ver Uy Uy A ver, este es un club extra grande que... Hostia, debe serlo, eh Creo que sí Creo que es el extra grande Me hace gracia que me ha dado puntos por balón centrado Como dando a entender que eso es un balón Sí, como que has hecho algo, ¿no? ¡Hala! Venimos Vale, está puesto... Sí, claro Me ha demolido Spooky Eh... Pero con cariño, eh Con cariño, siempre con cariño ¡Miren, miren, miren! Todos con cariño Vale, la cosa es Si somos capaces de meter esa pelota En... En la portería Cualquiera de las dos La cosa es si somos capaces O sea que esta partida puede ser eterna, ¿no? ¡Miren, miren, miren! ¡Uy! ¡Venga! ¡I must go! ¡My planet leads me! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Nada por tabaco! ¡Venga! ¡Qué hijo de puta me ha reventado! ¡Jajaja! ¡Vamos! Es que lo veo muy grande, eh! Es que... Es que... ¡Tu no lo ves muy grande! ¡Es que... ¡Yo lo veo muy grande! ¡Bueno, venga! Pues todavía no ha entrado Y podemos ir poco a poco y con cariño Pero yo lo veo muy grande ¡Hala, hala, hala, hala! Y no bote este ¡Fuera! ¡Uh! Casi Es muy ridículo, ¿eh? Cuando fallas realmente De hecho, quédate, quédate, dae, tú que estás grabando Quédate expectante Para que veas lo que pasa con el balón, ¿eh? A ver, a ver Ojo, ojo, porque es que es muy gracioso Porque vas así, le vas a dar y no, no, no puedes Bueno, vale, le he dado Ha sido para la expansión potra Ahora, ¿no? Ahora le he dado potra, pero Es bastante, es bastante absurdo No sé, va a entrar No sé, para entrar Que despeje Me ha petado un puto bot que se llama Sticks Yo que tú le pegaba la salida Mira, 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 mira ¿Cómo entra esto? ¡Uy! ¡Uy! No Balón centrado, dice ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Vale, caber, caber Sí, caber, caber Pero cuadrado y difícil también A ver Mira, 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 mira Mi escorribe Coño, vamos Es que sí Es que sí Esos bots son nivel novatillo como nosotros o...? ¿Qué? El más bajo ¿Por qué no hay más, no? Es matar entre ellos, tío Coño, pues como nosotros Lo bueno es que aquí no hace falta jugar un portero, ¿ves? No, no, no Aquí todo el rollo de me quedo, ¿no? Total, no va a entrar Tacticas, los cojones Voy por ella ¿Qué vas ahí, tú? Toma Así que es impredecible, ¿eh? Ahí, ahí, ahí No, no Esto es que no entra, tío, de verdad Aunque tenga prórroga Que no, que no Toma ahí Ahora Eso que pone Ezu, bomba, tú ¿Qué significa? I don't know I don't know Venga, venga Venga, a ver si entra ahora Vamos Nada Nada ¿Qué ha pasado? 30 segundos Me da igual Si no entra Hay que marcar uno Solo uno O que lo marquen ellos Me ha gustado esta vez Vamos a echar una rapidita A última Mira, voy a ponerme en el centro A ver si De pura chamba Oye ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Olé! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Está a punto de meter! ¡Vale! ¡Vale! Ahora, no sé cómo he marcado, ¿eh? Bueno, las cosas en el directo Ya está, ¿no? Pasa y pasa Ya está Es marcado último segundo Pues mira Sí, pues Bueno, pues Pues esta Es muy guapo Combinaciones infinitas ¿Cuántas opciones hay, Ezu? Eh... Vamos a ver Mmm... Pues mira Podemos poner Los ajustes del mutator Eh... Tenemos aquí Ajustes pre-definidos primero Y tenemos Pelota de playa Personalizado Lunar Demolición Distorsión temporal Pinball Cúbica Y ya está Y ahora Tenemos la duración del partido Que puede ser De 5 minutos Hasta ilimitado ¿Ilimitado? ¿Y quién hará? ¿Ilimitado? Pues Lo puedes poner No se muere de hambre Lo puedes poner a puntuación Aunque también puedes poner puntuación ilimitada O sea que Que nada Hasta que te mueras de inanición O te conviertes en un zombie No sé Eh... Pues eso Puntuación También hasta ilimitado Velocidad del juego Por defecto Cámara lenta Distorsión temporal Que es la jodida esta de antes Velocidad más de la pelota Que puede ser lenta Rápida Muy rápida O por defecto Tipo de pelota Cubo O por defecto Peso de pelota Por defecto Ligera Pesada Muy ligera Tamaño de pelota La forma de la pelota Solamente hay cubo No hay otra forma Claro Cubo Cubo y esférica Esférica Vale Yo pensaba que iba a haber Alguno más Pero bueno La verdad es que jugar con la cuadrada Es un pez 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 No pasa nada Es una puta mierda Luego el tamaño de la pelota No sé si lo he dicho Tenemos pequeña Grande Gigantesca Y por defecto Rebote igual Muy alto Alto Bajo Y por defecto O sea que hay un montón de opciones Tenemos los impulsos Podemos ponerlos sin impulso Ilimitado Recarga lenta O recarga rápida O por defecto Que es ir cogiéndolo Fuerza del impulso Que es por 10 Por 2 O por 1 O por 1,5 La gravedad Muy alta Alta Baja O normal Y la demolición Que tiene fuego amigo Al contacto Al contacto con fuego amigo Y por defecto Y luego el tiempo de reaparición Que es lo que he quitado Que se puede poner un segundo Un segundo O tres O desactivarlo La verdad es que Me gusta más desactivado Porque no pierdes tiempo Como que no te corta el rollo Mientras te acuerdes Pero te quedas en bragas ¿No? Un poco Eso sí Te creo que mola Es un poco en bragas Sí, pero te puede pasar igual Con ellos Sí, en verdad sí Y si lo pones Lo que me gusta a mí De estos modos Es que si lo pones Con mucho rebote Te da igual Porque yo he marcado goles Desde mi portería Dando en mi palo ¿Sabes? En mi palo Y entra en la portería contraria Entonces dices Mola ¿Sabes? Está guay Y la verdad es que A mí me ha encantado La actualización Desde ayer que la probé Una pasada Yo la aprobo también Me tiene enganchado Sí, me gusta Sí, sí Aprobamos Aprobado Aprobamos La actualización De Rocket League Sí Y Epcast aprueba esto Y Epcast aprueba esto Así que Exacto Hemos sacado un logo Bueno, hemos Bueno, o sea Sí, hemos sacado un logo Vale A partir de ahora Le tenemos que pagar A Alex Por decir Ya está Pues sí, está bien Ya lo que queda Es que metan escenarios diferentes ¿No? A lo mejor con obstáculos O cosas de esas ¿No? Pues sí Creo que los que Bueno, mira Con obstáculos Estaría muy bien Sí, ¿no? Pero creo que escenarios nuevos En los demás DLC Ajá Yo creo que el DLC este Es solo el coche Los otros DLC son a 10 Y 15 euros O algo así Vale, vale Algo así No, recuerdo ahora mismo Y traen varios coches Escenarios creo que también Y los diferentes sombreritos Y banderitas Y demás que le puedes poner al coche Bueno, pues Tiene potencial Tiene potencial Y le ponen a ir Muchas más cosas Hay mucho, mucho juego Aquí para Para meter más opciones Más Más personalizaciones Más escenarios Lo que sea Y tiene una Larga vida por delante Este juego La verdad es que sí Nos ha gustado Hay que decir también Que ha bajado el precio Y que en vez de estar En 19 euros Esta hora En 14,99 Mira Aprovecha Así que Ha bajado 5 brillos Que hombre Que quiera que no Más el 17 Más el de Lorean Exactamente Bueno, no A mí me costó 19 O sea que son 21 Pero bueno Venga Todo loco Derrochando Derrochando Echando el dinero Son dos cubatas Bueno Pues nada Venga Vamos a despedir aquí Muchas gracias A los dos Ha sido divertido Bueno Divertido e interesante A la vez Yo lo dejaría en curioso En curioso Igual la palabra es curioso Sí, sí Claro que sí Pues nada Muchas gracias Alex Muchas gracias tú Y nos vemos a la próxima Nos vemos Hasta luego Adiós Hasta luego Aaaaaa Y nos vemos a la próxima